hola mis artesanos cómo están bienvenidos al canal los saludo a su amiga maribel gutiérrez el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy rapidito para continuar con nuestra secuencia de vídeos y este va a ser un anillo el anillo que traía a ver espérenme se acuerdan que me puse la pulsera con este anillo que tengo ok pues este va a ser va a ser rapidito y muy fácil sé que muchas ya los han hecho y saben pero para todas las nuevas y para las que no sepan y para las que me lo han pedido pues aquí vamos a hacerlo déjenme voy a buscar un mandril este va a servir tengo varios pero este tiene una hendidura y cuando hacemos este tipo de estos no sirve bien y lo único que vamos a necesitar va a ser una piedrita este es del número 6 que es igual a la del anillo puede ser una más grande y yo lo voy a hacer rosa porque no tengo rosa de estos así sencillos y vamos a usar alambre 22 es todo lo que necesitamos mis artesanos y nuestras pinzas así es que me voy a traer ya tienen su cafecito ok y la que no tome café acompáñenos con un té con un cómo se llaman esos como como aguas este pueden ser como agua fresca o como o una soda una porque no una soda también bien cuánto necesitamos 50 centímetros vamos a cortar 50 centímetros de nuestro alambre 22 aquí está aquí voy a cortar ya solté todo el alambre ok lo vamos a quitar de aquí vamos a echarlo al cajón qué voy a hacer primeramente miren voy a meter mi pie la piedra que yo desee utilizar igual puede ser una perla o muchas otras ok la llevo a la mitad ahí está aunque no está súper perfecta ahí creo que sí y vamos a colocarla qué número quiero de la de de anillo miren si por ejemplo ustedes son 8 háganlo en un ocho y medio yo por ejemplo soy ocho y medio ocho ocho y medio nueve dependiendo entonces házganlo un número más un número medio número más porque porque cuando hagamos las hagamos las cómo se llaman los amarres le quita espacio ok entonces a ver yo me voy a colocar aquí en un nueve setenta y cinco más o menos y miren voy a dar una vuelta y con este voy a dar otra vuelta así me van a quedar las tres vueltas bien ok voy a verificar nuevamente que esté donde yo quiero a ver ahí no ya me pase ok ahí vamos listo fíjense que voy a voltearlo a ver si agarro un mandril que sea ay es que tengo varios mis artesanos pero uno tiene el plano y el que tengo que es perfecto está súper pesado pero bueno aquí tengo otro que es de plástico y es total miren cómo lo tengo pobrecito pobrecito ok ahí está listo aquí está ahora sí miren vamos a devolvernos qué desastre hice ya pero qué sería si no pudiéramos practicar y agarrar y descomponer ahí está ahí estoy a la mitad voy a tratar de de alinear un poco de endulzar un poco mi alambre ahí estoy lo voy a poner en el número que yo quiero y ahora sí vamos a dar vuelta voy a dar una vuelta para acá otra vuelta para allá se dan cuenta y así me quedan dos abajo como es el anillo y entonces qué voy a hacer ahora ya llegué aquí voy a mandar este para acá y el que viene de allá lo voy a mandar para allá ahí estamos muy bien miren ahí está ya dimos la primera vuelta esto ya se afianza sacamos nuestro anillo miren ahí está y yo empiezo a darle vuelta a mi anillo se trata de irlo acomodando como ustedes quieran esto es ahora así que a capricho por donde ustedes quieran pasar es un anillo súper rapidito y súper facilito ay qué lindo en rosa ahí está miren le voy a dar otra con esta con este que yo traigo aquí y una última y voy a pasarlo miren de este lado y ahí lo voy a dejar y ahora este que es el que traigo del lado contrario vamos a empezar le a dar esta no me gustó esta no me gustó esta no me gustó ahí está a ver déjenme quisiera que me quedara no sé como que miren aquí está como que me gustaría como que me gustaría que no me quedara tapando mi piedra y aquí estoy tapando la demasiado ok esto va así voy a agarrar mi piedra y miren voy a agarrar los dos voy a volver a poner en mi mandril ven que ya no entra porque yo le empecé a ok miren ya si me lo voy a porque no quiero que me tape la piedra y aquí se trata de corregir eso que bien de corregir dile que le costaba comportarse ok yo creo que este ya lo dejamos aquí el más corto y este no lo traemos ahí y ahí está que vamos a hacer ahora vamos a pasar pueden ponerle inclusive menos alambre no necesita hacer los 50 centímetros porque inclusive pues les puede quedar lo único que les va a quedar menos enredado aquí pero pero pueden hacerlo pueden hacerlo con 40 pueden hacerlo con 40 miren y aquí yo voy a enredar esto por eso les dije que el anillo lo tienen que dejar un poco más grande porque a la hora de ponerlo esto que estamos enredando les va con les va a quitar es les va a quitar como se llama les va a robar espacio que eso es lo que pasa cuando hacemos si no le vamos a meter un un amarrado no hay problema pero si vamos a meter amarrados iba a ver porque el anillo automáticamente nos va a reducir ok mis artesanos pero ya saben a este anillo ahí adentro le pueden poner lo que quieran de piedra y se va a ver muy muy lindo y es un anillo sencillo que se lo pueden hacer y que también lo pueden vender económico 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 ahí está corto acuérdense que siempre el corte nos quede hacia arriba porque si nos queda hacia adentro pues a la persona le va a picar traten de que no les quede aquí que no les quede para atrás que les quede aquí arriba porque aquí arriba no le va a molestar y menos cuando nosotros lo aplastemos ahí está a ver voy a quitarme este que traigo miren perfecto ahí combina con mis uñas me gusta qué lindo me quedo mi anillo rosa ya tengo anillo rosa muy bien pues mis artesanos esto fue todo ya saben háganse muchos muchos anillos porque les van a encantar ok y no tiene más chiste nada más yo les encargo que sean en alambre 22 porque el alambre 22 es delgado pero pues igual también lo podrán hacer en 24 pero va a quedar más este menos dura la base de su anillo esto va a quedar no va a tener este sostén ok bueno mis artesanos aquí está y nos vemos en la próxima hasta luego y